A esta comisión, el desarrollo y parte de obras públicas, la nueva sesión es la 96. Gracias por estar aquí compañeros. Voy a iniciar por tomar lista. Rosalía Náñez, que no son presentes. Esa es la señora Mercado. Cristóbal Muñoz Jiménez. Araceli Preciado Prado. Francisco Javier Hernández Hernández. Roberto Venegasí Níguez. Carlos González Sánchez. En este momento tenemos un legal para que todos los acuerdos que se tomen en esta comisión puedan ser aprobados. Ahora de inicio son las 10.55 minutos. No tenemos 100 minutos. ¿Me va a pedir, por favor, que ustedes ya pueden aprobar el orden del día? Podrían enseñar un poco, o sea, cada punto para que no tardamos más. Ya tenemos la otra comisión encima. Bien. El punto número 4. Este oficio ya lo llevamos listo, no sé si recuerden. Era, venía a nombre del principio de Margarito Paredes Navarro. Y que pedía, que se estructuraba a favor del municipio, una superficie de 18, 695 metros. Pero al parecer la escritura, o a veces dio la prueba del hombre de Margarito, y ahora ya quería que se hiciera una prueba para que se lea a la mujer de Bertalicia con esa mesita que es su esposa. Y en la sesión comisión pasada les pedimos que nos trajeran algún documento que avalara que en realidad era su esposa. Entonces ya nos hicieron llegar los documentos necesarios para nosotros poder aprobar esto. Gracias. Entonces ya me talís en ese el administrador que era al esposo. Exacto. Era el esposo. Era el esposo. Era el esposo. Y te acredito ya. con esa aquí está la carta aquí va la columna entonces ya hay el espacio está aquí su acta de matrimonio también acta de nacimiento nada más para poder si ya me habían hecho oiga, si es el funcionamiento tiene ese guapita con linas en roble dice el oriente dice el oriente es en la villa con linas en roble no dice el oriente debe de echar 15.000 metros cuadrados de realidad es 8.795 metros o en la villa ¿sabes dónde? hay uno que está después de villa es el roble no tengo es que es como la calle que tuvimos hace poco en la villa es en la barba de la barba que los vecinos hicieron una parte de la barba ese sí yo te digo todavía no tiene el funcionamiento puede ser que sea así no, sé que no tiene ni marca ni la estructura así pero en el grupo en el máximo no se viene y ya tiene ya tiene ahí la metodología los carnes todos 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 los carnes con Gracias. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, pues tiene toda la demotorepital mitología. Medio modo de remontar, ¿cómo lo ponía? No, no, no. Sí, ¿está bien? No, no. Yo creo que todas las piden noticias. Sí, ¿está bien? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, es que no lo he visto y es que no lo he visto. Es que no lo he visto, en la Secretaria. Sí, pues ahí no lo he visto, en la Secretaria. No, no, no lo he visto, en la Secretaria. No, no lo he visto. ¿Eh? Sí, pues ahí no lo he visto todos. Número 5 Esta es una petición De parte de José Luis González Ya la administrador general Mijo de la presa Quintos elementos O diaria Ya lo habíamos visto también Donde pedía a ser turista Homologar la certidumbre frontal a 3 metros Por la calle de Labachín En el traccionamiento de la provincia Se les pidió Un dictamen A planeación Lo lesionó llegar ¿De cuánto está la venda? Es que en momentos Porque el uso de suelo es Mixto barrio de intensidad media Y mixto restante ¿Qué te dice el dictamen? Bien, el dictamen Y si Por medio de la presidencia Poniendo un aproposo saludo Hago contestación a su oficio 1219-2015-2018 Procedió en fecha 20 De abril del presente año En el que solicita información Respecto a solicitud Hecha por José Luis González Una vez realizada Un análisis Hecha por el ciudadano José Luis González Le informo que De acuerdo a uso de suelo El proyecto definitivo De organización De fraccionamiento De fraccionamiento De fraccionamientos Por evidencia Utilizado por esta dependencia Los predios indicados Al lado noreste De la calle Tabachín Son de El ser usos Es el de mixto Tabachín Es el de mixto De nivel barrial De intensidad media Y que en base A lo establecido En el artículo 33.4 Traccionamiento De sonificación Para el municipio De planta De monedos Padiscos Dichos usos Deberán tener Una restricción Frontal De 5 metros Que se utiliza Como área De estacionamiento Para los kilos Comerciales Y de servicios Que se ubiquen En ellos Sin embargo Cabe la posibilidad De que la edificación En planta Alta Pueda Arrolarse Dos metros Sobre el área De restricción Frontal Dando como resultado Una restricción Frontal De 3 metros A partir de la planta Muy bien Entonces este punto Lo voy a Pasar hasta el final Ya que nos llega La información Que estamos solicitando Para saber De que manera Lo vamos a mudar Pasamos al siguiente punto Nada más Pero dentro de mi información Que piden También El planito De fracciones No Que También Para explicar Cáles Cuáles son Cuáles son Los dotes Y de qué tamaño Quedaría Si se da Dos o tres o cinco Ok Perfecto Tengo puntos Varios Y nada más Son cuestiones Que ya Hemos visto También Puntos que Turnamos A sindicatura Ya estamos Teniendo la Respuesta A sindicatura Es El primero Es El primero Es El licenciado Arturo Martín Franco Que solicitaba Puntar la cantidad De 785.13 metros cuadrados Un predio Propiedad De ellos En este municipio No me dice Donde Nos No No refiere Sindicatura Que Por el tiempo Ya no se puede Crear Las preguntas Porque ya Estamos A menos De 6 Meses De que Cambie el ayuntamiento. Entonces nos sugieren que esas son las respuestas que hacemos, que recuerdo el artículo 88 cuando se trata de la transmisión de dominio y los bienes en dominio estimado de los municipios se deben observar los requisitos siguientes. Indicar que la definición o donación responde a la ejecución de un programa cuyo objetivo sea la satisfacción del servicio público. Sí, es un tipo de adjudicación. Y a la pública. Y realizar en el caso de venta un avalúo por proyecto autorizado para determinar el precio mínimo de venta, realizar la legislación mediante subasta pública al mejor postor, salvo que por las circunstancias que regan al acto, el ayuntamiento decida por mayoría criticada a cualquier otro procedimiento. No se puede realizar la legislación de ningún bien de dominio privado durante los últimos seis meses de la Administración Pública Municipal, salvo que sea con motivo de la conclusión de trámites iniciados previamente que se realicen ante o por instituciones públicas oficiales para garantizar la atención a la salud, la educación, la seguridad pública o la protección subyendo estados. Entonces, estamos ya fuera de tiempo de realizar esta pregunta. ¿Qué? Sí, es muy difícil. Laned Donilla. ¡Marón! Así fue quien訴en los que lo agrumpen. Si tu minas cifras oficiales no estoy, me teaching a ti. Te voy a hacer un lugar más fácil. Si tú no te acuerdas la misma cosa sino cuando tenía nada. Pero, si vos no acuerdas una momentánea con los 182, losそうéneos porque yo fui interesada en los artesanales de un área de un predio con una superficie de 3.066.16 metros cuadrados propiedad de la familia Navarro Padilla y la enreda cortil o denominada tecolote propiedad de Francisco Navarro Padilla y con él se proyecta un desarrollo ambientacional asistentes del fraccionamiento nomás de San Alfonso y el predio está en los salios y lo que quiere preguntar la cantidad de 5 meses está hecho de San Alfonso yo me acuerdo de algo que si lo tomamos a San Alfonso me acuerdo de una sesión de negocio, sí ¿Puedo decir que tiene que ver? Sí, ajá, que se vea respuesta ¿Qué pasa? Gracias. Ya, bien, esta señal está muy adaptada, ¿no? Pues ya está bien, así es la línea. Pero yo no sé si ya es una parte nueva. Porque terminamos así. Es porque te acometen el contrario. Sí, no, pues ya no estamos en tiempo. Yo lo voy a poner que de acuerdo a lo que se da en sindicatura le vamos a dar respuesta. Pues sí, que más, ¿verdad? También tengo otro punto de baño. El de Friar Frustaturas. Que también lo tomamos en sindicatura. Que de hecho hemos dicho que a lo mejor esta petición, o sea, ¿cómo lo vas a realizar? Si está en un futuro proyecto hacer esa segunda petición. Pues es que sí está, yo no entiendo así. Ajá. Si está en un futuro proyecto. 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 Pero si puede ser a diez años o a un futuro. Como de cambiar como de mayor parte. Si está en un futuro proyecto. Pero por otro lado. Por otro lado, también en particular te pide hacer, darles soluciones en el sentido de que, bueno, cómo modifico yo mi plan. Como ya. Te explico rápidamente. Listo. un fraccionamiento que está en el proyecto el fraccionamiento era eso en el proyecto inicial así estaba el fraccionamiento tenía su realidad de todo lo hago pero dice que el trazo del circuito interior lo parte, pero va a partir el trazo ¿cuándo se va a hacer el circuito interior? pues puede ser el 10, puede ser el 15, puede ser el 20 años que el circuito interior llega hasta ahí ahorita tenemos un octavo parque del circuito interior de lo que conocemos el circuito interior es un cinturón ¿pero cuándo le va a dar toda la vuelta? entonces va a ser el 15, 20, 20, 40 años él dice, ¿sabes qué? es que en un futuro el circuito interior lo va a partir yo te pido modificar el trazo de esta persona porque yo ya voy a tener una entrada en el circuito entonces yo voy a modificar mi trazo para que tengamos, digamos, por acá un fraccionamiento y lo voy a modificar entonces yo te pido que esta parte que me vas a afectar me lo entregues en el otro lado me lo entregues en otra parte de acá desde un fraccionamiento donde yo te iba a entregar tú sabes que los fraccionamientos en el circuito interior es el 10% yo te pido que entregar esta parte yo te pido que te pido que te pido pero como tú te pido que te pido te pido que yo modifique el terreno para que esa parte lo modifique porque esa parte es donde la vas a yo te pido que es entregarte a ti tú me la estás pagando por lo que me vas a afectar lo que me vas a afectar en el futuro por lo que yo iba a entregar imagínate que pueden pasar 100 años y no se van a salir de abajo se va a acordar la gente ya cuando nos miremos eso es un abogado puede cambiar eso es por el lado del gobierno por el lado del particular el particular dice dame una solución porque yo así como estoy yo ya no puedo vender esta parte esta parte yo no la puedo vender y me van a salir minutos porque yo en el futuro cuando empiezo a vender te di esto y te di esto también pero que pasa si algún día cambia el proyecto y no pasa por aquí si o sea eso es lo que no estamos seguros vamos a quedar con el camino con este trabajo y ya va a estar comercializando esto y de igual manera nosotros también estamos para el futuro este es uno de los casos es uno de esos casos hemos estado fuera de tiempo y también es otro de esos casos de ver quieres ayudar al propietario ¿cuál es la esencia de la petición? la esencia de la petición es que él ya quiere fraccionar y el fraccionamiento es el primer día no o sea que el proyecto estaba aprobado hace 20 años no lo habían desarrollado ve que tiene algunas camisitas pero no las hemos recibido o creo que recibimos alguna él te dice ahora yo ya quiero fraccionar lo que quiero es que esto que te había dado esto que te había dado me lo regreses me lo regreses a cambio de esto porque de alguna manera esto ahorita tú no tienes mientras que él no fraccione tú no tienes utilidad de terreno la única es que tú al traté esto tú ya dices bueno en un futuro yo ya soy el coentro de este trazo en un futuro y ahora también te pasa mucho exacto y ahora hasta luego no lo puedes hacer cuando es una aplicación que no se ha realizado entonces ¿qué es lo que podemos decir? pues que la camisita es última en su momento ¿por un lado vas a detener la cribación comercial? ¿te dirías que de este tema alfuegos no se han manifestado? no alfuegos no lo hemos citado de cualquier manera no lo podemos decir ya por el tiempo pero igual citarlo y ya lo recuerdo entonces pero creo que un artículo que les daremos respuesta a los otros reinclus de acuerdo a lo que observó sindicatura ya que se tuvo más sindicatura a esta petición también continuamos ahora ya les había comentado que yo creo que en la última comisión acerca de lo que tenía la diócesis de la parte de Nuestra Señora del Carmen y en eso de que la subgracía se hiciera una donación a la diócesis se imprimieron alguna aparte de una solicitud otros documentos aparte de la diócesis pero no se lo recibieron ¿dónde es esta adresa? en la promenia del Carmen en el templo y tiene al lado como una casa que era donde llegan las madres clarizas que ya tampoco ya se ve esto llegó yo me voy a ver cuando hicieron la petición creo que fue reciente que también ya traen el dictamen aquí de el catástrofe porque Alberto Cavazos ahí creo esto es a los bravos es que no hace la petición se la hizo directo al arquitecto Gustavo Laura Castellanos y se la hizo apenas también en todo el caso para expresarle la situación que guarda el nuevo denominado parroquia Nuestra Señora de Carmen en el exo ubicado a la manzana mamada por la calle conllevada muerte carmelo 18 de marzo 20 de febrero muerte carmelo en la ciudad de Patitlano en una superficie aproximada de 4.000 metros cuadrados dicho término se encuentra registrado en el inventario de bienes y muebles propiedad de la nación bajo la clave tal registro federal inmobiliario por haber estado abierto a punto público con anterioridad a las reformas constitucionales del 92 así mismo de conformidad a lo previsto por el artículo décimo séptimo transitorio de la restitución política de los Estados Unidos y el mexicano en la fracción sexta del artículo 9 de la ley de asociaciones religiosas y culto público así como en el artículo 29 de su reglamento el uso del templo y anexo lo tiene la asociación religiosa amiguita o pastoral ahora bien en apego a lo previsto en la fracción cuarta del artículo 83 de la ley general de bienes nacionales corresponde a las asociaciones religiosas para ayudar en la integración de la información y documentos necesarios para obtener la resolución judicial o la declaración administrativa correspondiente respecto a los inmuebles nacionalizados así como presentarlos a la propia secretaría para determinar la vía procedente para tal efecto no es capo de más señalar que el inmueble que nos ocupa aparece registrado en el padrón catastral bajo la cuenta número 12.840 del sector rústico a nombre del H y un mandiento constitucional de Morelos la razón por la cual giro el presente oficio con única finalidad de repolarizar la situación jurídica de la parroquia nuestra señora el pan y anexo por lo anterior expuesto me dijo usted y de no existir inconveniente legal alguno muy atentamente solicito analizar la situación del multisitado en vuelve y en el mejor de los casos considerarlo en el orden de día para la próxima sesión de capítulo a fin de que se actualice la desincorporación del patrimonio municipal y la aprobación para llevar a cabo el trámite de nacionalización y así mediante acto de reconocimiento de propiedad general se está contradiciendo ya no entendí la parte final pero creo antes del 92 en el seminario de los pedidos donde nos contentamos con la iglesia todos los todos los templos los seminarios todos eran propiedad de la nación todos 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 los adquiridos después del 92 ya se podía escriturar a las dioses siempre y cuando fuera un inmueble dedicado a los seminarios este es anterior lo que tengo duda es si está registrado como bien de la nación ¿por qué la cuenta catastral está en nombre del municipio? entonces o es del municipio o es de la federación es donde aquí está la carta de la nación habré que preguntarle a Dado ¿cómo está ese rollo? porque si los bienes nacionales tienen cuentas catastrales y son propiedad del municipio eso tengo duda o sea si los nacionalizados salen a nombre del municipio si es así lo que ellos quieren es que el municipio se los doña por no ser una situación de hecho que ya está construido pero luego dicen para iniciar el trámite de desincorporación de los bienes nacionalizados entonces si estamos en el municipio el municipio de la nacionalización ya se tiene en cargar el conocimiento del gobierno federal es que ya tiene la iglesia desde el 92 dentro de su reglamentación han ido modificando esos datos oficiales tanto es así que todas las casas de asistencia que había por parte de federales también me tocó ver la casa que estaba aquí en Verón entregada allá y como cuando se construyó la nueva que hicieron por este es la última manera la continuación del papel en el nuevo formato se construyó esa casa de oración entonces el señor por allá de su principio se compró el terreno por parte del grupo por así mencionarlo pero la iglesia pidió el dinero entonces para seguir siendo lugar de culto la iglesia pidió las escrituras y pidió todo ya no hubo nada más de que ceder ese terreno ahí ya pasó esa parte de la iglesia esa gran diosa si de San Juan de los lados me tocó pero hasta para algunos casos en detalle que existen reunidos todos los inmuebles de la iglesia que pertenecen a un municipio a nivel nacional no más a nivel nacional va a tener precisamente a ser entiendo pero sobre lo que no entiendo es que ellos dicen o sea que yo entiendo que si la cuenta catastral está en otro del municipio el municipio es el pueblo de San Juan y el municipio es el pueblo con la sola donación a la iglesia la iglesia podría tramitar ya de la descapulación la mujer de la diosa pero lo que me causa duda es porque ellos dicen que van a iniciar un trámite de expropiación de bienes nacionalizados ahí me queda la duda si el premio es de la nación por ser antes de 92 pero con dominio con dominio con dominio con dominio yo supongo yo supongo que si no con esta ley sobre el mando respecto a lo mejor es un bien de la nación con dominio de la nación y lo que ellos es que el municipio denuncia es un mini para que ellos tramiten por la federación la escrituración de ese predio por ser anterior a la reforma de la nación la reforma 130 que a lo mejor está mal escrito porque la escrituración 100% la escrituración pasó a partir de entonces es decir entonces se estructuraba la iglesia no tenía propiedades no tenía propiedades era propiedades así es y precisamente por las contas que había tenido que salte de aquí y vete de allá ahora es más es que como dato ya no ya no vamos ya lo tengo destinado para una escuela por un ejemplo cualquiera entonces se los quitaban y se han dado casos cuando no los podemos que no nos lo tienen en los Estados Unidos o en los Estados Unidos o en los Estados Unidos donde sí fue tratado el personal que se ha sido inclusive que se quedaban que hacían casas de vivienda para los sacerdotes en los lados aledaños a las iglesias o parroquias que venían siendo también parte del municipio si te digo si el municipio tiene la propiedad para donar un trabajo que sea suyo y hay muchos que han dado un municipio muchísimos aquí el asunto es ese rendimiento que te hace a ver si el municipio tiene la propiedad de donarse lo sería suficiente claro pero ¿por qué no hicieron la rendimiento que no era que no era ¿sabes qué va a ser así? ¿el municipio va a tener como mínimo la condición definitivamente lo tiene entonces lo que ellos piden es es para que ellos inician el trámite en la operación es que aunque no sabe dice que se rompía y me decía que pues también se tomó sindicato ¿para qué sindicato el destino de qué manera como está generalmente pues esta idea es el abogado que nos explique de todas maneras ya lo vamos a hacer por los tiempos tanto que se pueda así ya no puede ser esa información pero sí que nos dé sindicatura a lo mejor un escrito yo creo que va a ser así es incorporarlo desde dominio público pero es municipal pero es nacional pero no sé si es federal es liderado el dominio municipal ellos ejercen yo así lo digo sí así es así es porque a nivel nacional están agarrando todos los títulos de los pueblos de todos los pueblos casas de ejercicios que estaban rolando la iglesia quiere tener algo sólido para que no asegurar que en el futuro no nos quites porque sigue siendo patrimonio municipal entonces la iglesia la iglesia de los pueblos entonces de igual manera a esto escrito también vamos a dar contestación de acuerdo a lo que observó esa biblioteca de igual manera yo le voy a pedir esa biblioteca más información sobre este mismo caso para que estamos todos enterrados muy bien pues no voy a miración de los que veíamos de este tarrochín son de 14 metros de frente o de 30 metros de fondo son bastantes no así 30 metros son de 14 metros Estos son unos grandes. Están en la calle. Estaba chico. ¿Pero te dice que hay un café que hay otro poder? Sí. ¿En la descripción? En la descripción. Sí. ¿Pero cómo los describía? Los dos desde la playa y la vacuna. Con Amado Nervo y el licenciado Manuel. ¿Qué más? ¿Cómo los describen? Sigue relleno. Sí. Sí. Lo que te decía de barriar. No sé qué hay que decir. Ah, no. O sea, tipo... El tipo de racionamiento que te daban visto. Barriar, licenciado. Me dice. La calle Tabachi. Entre la avenida Nervo. 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 A continuación. Una reunida. La avenida Nervo. El 3, 1, 1, 2, 1. El 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Ah! ¡Ah! Ya teniendo los apretados de igual, la orientación que requeríamos para el punto número 5 de la empresa Quinto Elemento y Mobiliaria SADCN, les pido como las personas necesitan de acuerdo, aprobar el dictamen que sí se lleva por parte de la planeación. Entonces, nada más una apreciación, ¿qué aprobación serían los 5 metros de servidumbre tal como está en la orientación para lotes de ese tipo? Y la autorización de poder ser volada hasta 2 metros en la parte superior. Así se ve. De acuerdo. Muy bien. Entonces, recibiendo las 11.55 minutos, ¿sabes cómo terminada esta comisión? Número 9. 6. 6 de la Comisión de Horacio. Gracias.